¿A quién no le ha sucedido que por error su celular caiga en una superficie mojada, en el baño o a una piscina? Pues bien, les vamos a enseñar la mejor manera de recuperarlo. Primero te vamos a decir qué no debes hacer. No dejes que la humedad se evapore por sí sola, ya que la corrosión puede dañar el aparato. Tampoco deben utilizarse puentes de calor como secadores o luz solar. Lo más recomendable es extraer la batería y la tarjeta SIM. Retirar suavemente la mayor parte del agua con una toalla y eliminar la humedad. Para ello, introduce el teléfono en un tarro con paquetes de gel de silicio como los que vienen en algunas prendas durante al menos un día. Otra recomendación es ponerlo en un recipiente con arroz. De esta forma no tendrás que comprar un celular nuevo.